Música Hola, bienvenidos de nuevo a todos y a todas otra vez al canal Hoy vengo con una colaboración de la mano de Kevoss Por aquí en la pantallita os voy a dejar la dirección que es www.quepuedocomer.es De todas formas también os lo voy a dejar en la cajita de información Esta es la segunda vez que hago una colaboración con ellos Pero con un cambio, esta me han dejado un código descuento Que también os dejaré por la pantallita y abajo Entonces para los nuevos suscriptores que pidan la caja de noviembre Les va a salir solo por 9,99€ Lo primero que nos encontramos al ver la caja Va a ser distintas promociones de otros productos, descuentos Lo que nos va a venir en esta cajita Y luego una tabla con los alérgenos que tiene cada alimento Me han enviado dos porque en este caso estos son los productos que vienen Y estos son los productos extra Que además de venir si tiene lactosa, si tiene gluten También te viene en qué lugares puedes comprar estos productos Lo primero que viene es este Nesquí y estos cereales de Nesquí Ninguno de los dos tiene ni gluten ni lactosa Lo único malo que veo es que, pero me imagino que es por el transporte Es que ha venido tanto aplastada esta caja Como ha abierto los cristos Pero bueno, al fin y al cabo, a mí el envoltorio me da igual Lo que me interesa es lo que viene dentro Bueno, es muy bien Vamos a probar aquí sin leche, sin nada Pero bueno, yo también tengo la manera de comerlos así Creo que cuando termine de grabar Me voy a hacer un talzón de leche con esto Y también creo que sé de alguien que me va a robar esas dos cositas Porque a mi novio le pierden el escuro Tengo para enseñaros este batido de chocolate con almendras Recomiendo esta marca En la última cajita vino una nata para hacer espaguetis a la carbonara La hemos probado Y de hecho vamos a cambiar la que utilizábamos por esta Porque es súper jugosa Y me imagino que esto también estaría igual Vamos a probar Porque a mi batida de chocolate me encanta Está bueno lo que pasa, claro Acabo de traer la caja y está caliente Y a mí lo que es los batidos y la leche caliente no me gusta Es sin lactosa y no tiene nicolantes También viene esta bechamel ecológica de arroz Que no tiene lactosa Y esto bueno, no puedo deciros ahora mismo si está bien o está mal Pero vamos, seguro que nosotros la probamos en alguna lasaña o algunas croquetas También vienen estas dos cervezas, Daura Y es la cerveza más premiada sin gluten Tampoco lo voy a probar porque yo no entiendo de cerveza Pero la anterior vez también vino un botellín de cerveza A mi novio lo probó y se le gustó Así que, pues que la haga la prueba Y aparte de esa cerveza también viene de la misma marca Pero de otro tipo Que es la Daura Marzen No me había dado cuenta porque venía aquí envuelta Esa cerveza Estas galletas son de Noulou Digestive naranja Bueno, como dice, son de sabor de naranja Y no tienen gluten ni lactosa Y vamos a probarlas Vamos a probarlas Esta sí la recomiendo O sea, totalmente Están súper buenas Esta es Jelly Bean Mira, mira qué monas Miren, así es como un triangulito Y pone aquí Que no tiene ni gluten ni lactosa Que hay más de 140 sabores diferentes Y que son totalmente vegetarianas Me da pena abrirlo Pero vamos a probarlas A ver Están muy buenas Pero no sabría decir O sea, a qué saben Pero están buenísimas Esto me ha encantado No sabía ni qué existía Pero es que Es súper enlandito Ay, tengo una obsesión Para cosas blanditas y suaves Son semillas de lino Molidas en frío Y biológicas Yo esto no lo he probado No sé a qué sabe A mí el lino Solo lo había visto para ropa Pero vamos Según mira aquí Que yo ponéis Lo pensaba que era para cereales Para yogures También se puede utilizar En sopas En ensaladas En guisos En pasta Así que No sé Probaremos una nueva experiencia Con esto Este producto Que es sirope de agave Yo nunca lo he probado Voy a ser sincera Y supuestamente Es Igual que si fuera Azúcar O edulcorante Y debe de venir En sobrecitos Y vienen 40 Así que Lo voy a probar A ver Bueno Creo que es el momento De saltarse la dieta Vienen dos magdalenas Que son de cacao y naranja No tienen gluten Ni lactosa Ni huevo Ni soja Ni frutos secos Así que Vamos a hacer la prueba Ya verás Va por todos vosotros A ver Está buenísimo Lo siguiente que viene Es agua de coco Tampoco lo he probado nunca Me recuerda la canción esa Que dice Agua de coco Agua de coco No se Vamos a probarlo Lo que pasa es que también Vendrá en la caja caliente Esto es lo que gusta la verdad que yo soy muy rara con eso, pero esto para mi gusto no, no, no también os han enviado estos macarones que son de pasta de oro y que no tienen gluten pero están aceptados porque a mi me encanta comer pasta me han enviado también esta nata para cocinar de sojasum, entonces bueno ya nos gustó la que nos he hablado antes, que nos habían enviado la caja anterior y probaremos esta y bueno, pues segura que nos guste más pues así nos quedaremos con ella lo siguiente que viene son tortitas de escala de arroz integral vienen 4 pan de 3 tortitas y esto no sé si se come directamente así pero vamos a probarlo parece de juguete como en grande pero lo que te dan las 8 de esas de la iglesia pues igual, a ver a mi me sabe como a gusanito pero más duro también nos han mandado de la marca Ibarra una ensalada mediterránea por lo que veo pues lleva zanahoria maíz yo no la voy a abrir porque primero se estropea si no me la voy a comer entera ahora y segundo porque no soy mucha de zanahoria pero de esta marca que me vino en la anterior caja la mayonesa está buenísima y por último me han enviado estos dos productos extra esto sí sé que está bueno porque mi novio lo probó lo que pasa es que nos vinieron pechuga de pollo con tomate y si a él le gusta que también es igual de rarito que yo con la comida entonces es que se le puede dar el visto bueno y luego estas patatas fritas que yo creo que son las mismas que han enviado la última vez pero sí definitivamente son las que vinieron la última vez porque me costó la vida abrirlas y también están muy buenas eso también los recomiendo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues aquí tenéis un botoncito donde os podéis suscribir para seguir más vídeos abajo están todas mis redes sociales y como siempre os digo un besito y que tengáis un buen día